¿Qué tal, cómo están? Me gusta saludarlos de nuevo, trabajando con las temáticas diferentes que tenemos en nuestro país, y es que nuestro país es realmente impactante, sobre todo en el tema político, tenemos una dinámica constante, todos los días, minuto a minuto, sorpresas que nos llegan, y bueno, hace algunos días nada más se promulgaron desde el legislativo, algo absolutamente inédito en la historia de nuestro país, leyes que había propuesto, por supuesto, el legislativo, que correspondía que el Ejecutivo las promulgue, pero ante la tardanza, y según el Parlamento Oliviano, que sabemos que es inminentemente masista, ellos sentían que esto no era adecuado, y que en realidad se debería, de la manera más veloz, aprobar estas leyes. Y lo hicieron. ¿Es legal? ¿No lo es? ¿Es parte de la Constitución? ¿Puede anularse sencillamente mañana con una propuesta ante el Tribunal Constitucional? Vuelvo de tanto tiempo a encontrarme con mis amigos de siempre, gente muy bien formada, profesionales de lujo, a quienes les doy la más cordial bienvenida, de tanto tiempo. Empiezo con Valkiria, Valkiria querida, qué gusto saludarte, mira, de tanto tiempo nos estamos viendo, ¿cómo estás? Hola, mi querida Berito, nos estamos viendo desde que, antecitos de la pandemia, ¿te acuerdas? Claro. Y bueno, yo muy feliz de estar contigo nuevamente, para tocar temas que importan a la sociedad, estoy muy feliz por ello, y un saludo a Anclyn, que también le estoy viendo hace pamias. Sí, de tiempo también. Los cuadros que veo en el fondo deben ser cuadros hechos por tu mami, ¿sí? Bueno, sí, sí, sí. Este estar es mío, es una famosa, es la luchera, es en el comedor, otro es el Illimani, el otro es un batán, que no se ve muy bien. ¿Todas obras de tu mami tuyas? Sí, los tres cuadros de mi mamá. De tu mamá. Bueno, Valkiria, por quienes no lo saben, es hija de una eximia pintora, fallecida ya, pero ir a la casa de Valkiria es un sueño, porque toda la casa está llena de unos cuadros fantásticos, y cómo es la vida, ahora nos toca ir a tu casa y ver. De la misma manera, saludo, como siempre, con el... Bienvenido, bienvenido a ti, a Frank, ¿no? Gracias. Un abrazo, como siempre, a mi amigo Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista y un profesional de lujo, con quien también llegamos hasta su casa. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Berito, pues un placer estar nuevamente en tu programa, un saludo cordial a Valkiria, y los tres estábamos juntos, porque antes de la pandemia estábamos los tres, no sé si se acuerdan, antes de... era por marzo, principios de marzo, si no me equivoco, estábamos abordando temas coyunturales, y bueno, ahora nuevamente nos estamos reuniendo a través de este sistema, ¿no es cierto? Un placer estar con ustedes. Yo, yo fascinada con los candelabros que veo en la parte de atrás, unos candelabros bellísimos, que estoy viendo como parte de tu decoración, y yo sé que tú tenías siempre, iba a tu oficina, una decoración exquisita, unas antigüedades, pero esos candelabros, mira, si un día voy a tu casa y alguno se pierde, no me inicies proceso, por favor. Bueno, siempre tenemos una tradición cultural desde mis antepasados, de antigüedades, y hemos sabido mantener aquello, ¿no? Ahora sí, arranco como había hecho al principio del programa con una preocupación, porque esto es inédito, creo, en nuestro país, que un legislativo apruebe una norma que generalmente tendría que haber sido promulgada por el legislativo. Bueno, aprovechando que eres historiador, Franklin, por favor, dame una mano, ¿esto es de verdad inédito o ya se vio en otras ocasiones? Bueno, se ha visto en muy pocas ocasiones cuando existe un enfrentamiento entre el órgano legislativo y el ejecutivo, como en este caso, ¿no? Bueno, que ambos poderes están enfrentados y, lógicamente, más aún cuando se está en campaña. Es la primera vez en la historia que ambos poderes se encuentran justo en etapa preelectoral, ¿no? Consiguientemente, el legislativo tiene una mayoría que es del MAS, un ejecutivo de una presidenta que está en sucesión, dicen, constitucional, pero que es candidata a la vez. Entonces, hay esas individualidades, ese choque, ese antagonismo, por quién va a dar primero una norma o quién no la quiere dar, dicha norma, ¿no? Entonces, ambos tienen unas posiciones, tal vez unos defendiendo intereses privados, otros de mayor colectivo. Sin embargo, en la historia de Bolivia son pocos los acontecimientos en las que el legislativo ha emitido una norma. Son pocos, zaros, zaros, zarísimos, en las que el legislativo ha tenido que sancionar una norma a la ausencia del ejecutivo. Bueno, entonces, mi pregunta es básica, ¿no? Y, pero, no, me la voy a guardar, porque yo quiero empezar a hacer referencia a qué tan problemático era todo esto en este momento. Estamos hablando de, por ejemplo, el tema de la reducción de alquileres al 50%, no con donación. Habilitaremos tu micrófono, Valkiria, por favor, no con donación, pero sí, en todo caso, 50% que se podía mandar para después, se podía negociar entre partes, o que se podía liberar de pronto de alguno de los impuestos que se tiene. Valkiria, ¿era necesario aquello? ¿Cómo estaba siendo la realidad, tanto del inquilinato como de los propietarios en este instante? Bueno, como todos los abogados ya lo han dicho, incluso creo que el doctor Cendrilla es del colegio de abogados, los propietarios en el que no puede interferir ningún público, a no ser que sean las normas excesivas por ley. Y ya no es una situación. Sin embargo, toda norma tiene este peón. Y acá, el que se está en el lado de esta de necesidad, el caso fortificó la fuerza madrugada. Valkiria, te estás cortando, se te está entrecortando. Se te está entrecortando. Se te está entrecortando, creo que tu señal está débil. Te he escuchado. Pero tu señal está débil. Es como que tu internet está débil. Tal vez si alguien en tu casa puede quitarse el Wi-Fi para darle más fuerza exclusivamente al tuyo. Repíteme un poquito. Adelante. Ya. Bueno, es un contrato civil, es un contrato privado de pares. Pero hay un estado de necesidad, una fuerza mayor y un esfuerzo fortuito. No lo dejan las personas que son inquilinas, porque muchos trabajadores indígenas no reciben un ingreso fijo porque la asociación económica no está generando ingresos para este tipo de personas. Entonces, hay gente abusiva que pese a que conociendo eso, quiere cobrar el alquiler, ¿no? Entonces me parece que esa ley viene a regular esa situación, pero como una guía. Porque yo tengo casi certeza de que quienes han hecho la consulta constitucional van a salir triunfadores. Es un contrato privado entre personas de derecho privado. Sin embargo, me parece una buena guía para lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. En el caso de los abogados, te doy un ejemplo. Tengo muchos amigos en edificios que son propietarios de sus oficinas y me dicen, muchos de los abogados son inquilinos, son agradores. Se están yendo primero a su cilio, después sacan su escritorio y a su oficina. La dejan vacía, porque ahí, digamos, arrendatarios no tienen esa sensibilidad o esa óptica. Pero van a dejar a un asunto civil y en materia civil, ningún juez que sea correcto le va a dar la razón al arrendatario, sino al arrendador. Ahí, pues, yo no puedo pagar, pago menos, o tal vez no hago. Ahora, sí, pero la realidad en nuestro país es otra completamente diferente, ¿no? Nadie da factura. Es decir, debe ser, pues, el 2% de los arrendatarios que dan factura. O sea, ¿cómo se podría revisar este tema o pedir que se haga un descuento del impuesto si como factura como tal, pues, simplemente nadie la da, Franklin? Bueno, la norma que estamos analizando es una norma de excepcionalidad. Ya. Es decir, es un just temporary que dura mientras dure la cuarentena. Ya. Mientras dure la cuarentena, hay muchos estados que pueden emitir y han emitido leyes de excepción. Por ejemplo, ustedes recordarán, antes del 21.060, hubo empréstitos forzosos. O sea, se tocaba el interés privado de las personas y se le decía, usted, señor empresario, va a hacer un préstamo forzoso al Estado. En este caso, esta norma de excepción ante la crisis mundial y la crisis de la pandemia, cuyos efectos van a venir posteriormente en Bolivia, se le dice al dueño de casa, primero vaya a negociar usted con su inquilino, cómo puede usted ser flexible, la flexibilidad y la tolerancia entre el inquilino y el propietario de casa. Esa tolerancia, si no va a surtir efectos, no van a entrar en una conciliación particular, lógicamente se va a aplicar la norma. La norma establece una seducción del 50%, pero para aquellos alquileres de vivienda que no pasen de 5.000 bolivianos. En el caso de tiendas comerciales, que no pasen de 7.000 bolivianos y en el caso de empresas, de 15.000 bolivianos. Entonces, hay estas condicionantes por flexibilización y sobre todo por solidaridad que se puede emitir en un estado como el que estamos viviendo. Por eso es de excepción, no es excepción. Pero hay gente que vive de sus alquileres, o sea que exclusivamente ha construido algo, ha puesto todo su capital ahí y ahora vive de sus alquileres, es como su interés. Lo que pasa es que el inquilino, esta es una transacción, todos ganan, todos pierden. El inquilino no debe fallarle al dueño de casa. Si bien ha habido una conciliación para el pago de seducir el alquiler, pero si han quedado en que van a seducir el 60% o el 70% del inquilino, tiene que esforzarse y también contribuir sabiendo que el propietario vive de los alquileres. No debe fallarle. Pero también hay situaciones externas, porque si te van a meter en una pandemia, te van a decir, va a haber desastillaje y nunca llegan a tu casa y te privan del trabajo tres días. Entonces, lógicamente hay imponderables, hay situaciones de fuerza mayor en las que te encesan y no te dejan trabajar. Entonces, ni la ley de excepción va a venir a cubrir las necesidades de todos. Si vamos a seguir en cuarentena dígida o te van a encesar bajo el pretexto de desastillaje, o si hay o no hay, no sé, ese es otro tema. Pero sin embargo, este país necesita activar su economía para que no todos estemos sufriendo. Ni el propietario, ni el inquilino, ni el Estado se vea afectado. Ahora, de todas maneras, toda norma tiene que ser reglamentada por el Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo no ha sido el que ha promulgado la ley. Pero, ¿puede hacer la reglamentación? Valkiria, hábilítame tu micrófono, por favor. No, no, no puede hacer reglamentación. Es el mismo, no más, no, no, por ejemplo, el pago o el dedo del moro, o las que tiene su reglamentación. Pero en este caso, no, 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 de eso no es fácil, como digo, yo creo que esa norma va a ser echada. Pero en este caso, el Ejecutivo no ha sido protegido por la ley, por la ley de darse, digo, si les repito, que no permite que un inquilino pague el tal, y que tampoco va a permitir que no pague nada. Porque en este caso, el esfuerzo ha sido la fortuna, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, no te escuchamos entrecortada. Parece que es muy débil la señal del Internet y te estamos escuchando entrecortada. La imagen está bien, el audio está bien, pero la señal del Internet. Franklin, te hago la misma consulta. Mi pregunta era, pero de todas maneras tiene que haber una normativa, una reglamentación de parte del Ejecutivo. Franklin. Franklin, ¿me escuchas? Estamos como el ministro... No, 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 permítame, Verónica. En la ley de excepción, esto lo deriva al órgano judicial. Si es que no hay un entendimiento... ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfectamente. Hay una paralización. No, no, te escucho, Franklin. Adelante. ¿Me escuchas, Frank? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Adelante, entonces. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. La propia ley de excepción establece un... Un reglamento, podríamos decir, en caso de no entendimiento. La norma te deriva al juez de conciliación en materia civil. Y es el juez de conciliador el que tienen que convocar a ambas partes de forma inmediata y solucionar el conflicto. Eso es lo que establece la ley. Es decir, la ley establece los parámetros de alquiler mientras sube la cuarentena. Si es que hay conflictos, dice, en caso de que quieran desalojarlo, y en caso de no entendimiento entre el propietario y el inquilino, deben acudir al juez de conciliación en materia civil. No es juez, al conciliador, al conciliador. Este conciliador es el que debe resolver este conflicto, y de lo contrario, si es que no se resuelve, pasar a la justicia ordinaria. Ya, pero yo me preguntaba, de esto depende que ese solución... O sea, la reglamentación de esta ley tiene que ser del Ejecutivo. Y el Ejecutivo no ha reglamentado, ni me imagino que va a reglamentar nada, considerando que esta ha sido una norma que no ha sido promulgada por el Ejecutivo. Franklin. No la va a reglamentar, no la va a hacer. Es por eso que todo lo han pasado al órgano judicial. Es el juez conciliador, o es el conciliador, mejor dicho, el que va a solucionar ese conflicto. Es decir, hay la ley de excepción y no puede haber una reglamentación dentro del Ejecutivo. Directamente, como es un conflicto entre partes, ese conflicto entre partes se va al conciliador en caso de existir un no entendimiento. Si se da un no entendimiento, no se comprenden las partes, existen antagonismos en sus transacciones. Bueno, es el conciliador el que va a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué más reglamentación se puede hacer? O sea, ¿qué reglamento más podría haber? ¿Forma de pago? No. ¿Forma de desalojar la vivienda? No. Estamos hablando de una relación jurídica de un contrato de alquiler, donde existen obligaciones de parte del inquilino de pagar un canon de alquiler. Como no puede pagarle, la ley de excepción le dice, seduzque usted hasta la mitad si no llega a una conciliación mientras dure la pandemia. Si es que el dueño de casa no quiere aceptar y lo quiere desalojar, el inquilino, ¿qué procedimiento puede utilizar? El ejecutivo no le va a dar el procedimiento. Entonces, la ley le dice, vaya al conciliador en materia civil. Y ahí se deshuebe el conflicto. ¿Ya te ha pasado, Valkiria, en algún momento, alguna de las personas que te visitan, que solicitan tus servicios, tus clientes, que hayan sido queriéndoselos desalojar, que hayan sido desalojados? En sí, abogados, ¿no? A los abogados, a los abogados, a los casos, pero siendo ellos abogados, ellos nos han decidido salir, ¿no? Porque verdaderamente, la pandemia, no son tuitos de mayor estar en ese estado, no les permite que lo de los clientes, y coquen tuitos. Entonces, ¿tú logras escuchar, Franklin, lo que Valkiria dice, o te sale entrecortado también? Entrecortado. Entrecortado, lastimosamente. Vamos a resolverlo para la... Bueno, ¿me podrían dar cinco minutos para cambiar? Ahí está, ahí, ahí te escucho, perfecto, ¿qué has hecho? Habla ahí, por favor, habla ahí, habla ahí. Dale, dale. Bueno, sucede que conozco abogados que han pretendido ser expulsados de sus oficinas, y han decidido salir ellos mismos para evitar conflictos, porque no tienen dinero, y tampoco tienen tiempo para enfrentar procesos. Entonces, se han ido sin hitos de sus oficinas, ¿no? Porque, bueno, como tú dices, hay personas que tienen edificios, y son el único que tienen, son rentistas, no tienen nada. Entonces, también han entendido eso y han preferido salir. ¿Y en vivienda, Valkiria, es posible desalojarlos cuando se trata de una vivienda, en una situación como esta? No, eso no, para nada, no es posible, no es... Porque el arrendatario, el arrendatario que haga eso, va a hacerse problemas para sí mismo de tipo, porque el derecho a vivienda es un derecho constitucional, y se necesita tirar, asegurar, no permite un voz o una oficina. Entonces, el arrendatario que haga ello, va a dar más, porque yo asumí en la porción del que ha dado el menú, eso significa que el sistema está aparental o temprano. Yo te voy a pedir, Valkiria, que te puedas colocar este micrófono que tiene con audífono, y le coloques al teléfono, y ahí yo voy a escucharte muchísimo mejor. Ya, yo creo que esa es la opción en este momento, para no tener este inconveniente. Vuelvo con Franklin y le pregunto, Franklin, ahora viene la otra, la otra ley, que es la ley de la imposibilidad de vender el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en inmunidad. El plasma inmunidad. Bueno, el plasma... Sí, bueno, es importante legislar aquello, puesto que, tú sabes que antes había el tráfico de órganos. Sí. Y en este momento pueden, cualquier persona puede hacer tráfico del plasma. Y en una pandemia no puede, un gobierno, un estado, no puede estar tolerando el negociado o el tráfico del plasma. Consiguientemente, es oportuna la normatividad que vaya a reglamentar y que vaya a señalar que todos aquellos que se han beneficiado con la recuperación del COVID-19 tengan, bajo un catálogo, una lista que se vaya a levantar, tengan la obligación de donar un plasma. Eso va dentro del mundo de la solidaridad. En un estado liberal, en un estado neoliberal, no sucede aquello. O sea, la libertad es si yo quiero, vendo, si no quiero, no vendo. Pero la gente tiene que tomar en cuenta que nuestro modelo de estado no es liberal ya. Es un modelo social democrático de derecho. Consiguientemente, en un modelo social, no se puede aceptar el negociado, el mercantilismo del plasma. Entonces, el estado tiene que regular a través de una norma. Y es el modelo de estado que nos obliga a aquello. Por eso me llama la atención sobre la manera de cómo es posible que el órgano ejecutivo haya derivado al Tribunal Constitucional en consulta cuando ellos no son los que han elaborado el proyecto de ley. Por eso el Tribunal Constitucional, de entrada, les ha rechazado y les ha devuelto. Ni siquiera se ha admitido porque les ha dicho que no es el mecanismo. A ver, a mí me parece extraño que como el Ejecutivo actúa con mucha maldad o no tiene asesores en derecho constitucional. Porque es una pensación lo que han hecho en llevar en consulta un proyecto de ley que no lo han hecho ellos. Sin embargo, de aquello, el tema del plasma sí amerita ser regulado por el bien social, por los valores supremos que están en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Y justo sobre la Constitución, Franklin, la señora Eva Coppa indicaba que solamente un proyectista que haya hecho esta norma en el Ejecutivo podría llevarla a una denuncia al Tribunal Constitucional, que es imposible que en este momento alguien pueda entorpecer la viabilidad de la norma. ¿Estoy en lo correcto? ¿O ella en todo caso? Hay que revisar... No, tiene esa zona. La señora Eva Coppa tiene toda esa zona. Basta revisar el Código Procesal Constitucional. Lo que el Ejecutivo tendría que haber hecho es interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la norma, una vez sancionada. Si no quiere sancionar, esperar que el Legislativo la sancione e inmediatamente plantear un recurso de inconstitucionalidad abstracta. Pero de ninguna manera, esto lo sabe, cualquier estudiante de segundo año que lleva derecho constitucional conoce y sabe que el que no ha proyectado la ley no puede llevarse en consulta una norma al Tribunal Constitucional. Me voy a guardar la pregunta de esas especificaciones que has hecho con nombres de temas constitucionales para la próxima media hora. Valkiria, hablábamos del plasma, el plasma hiperinmune que también estaba siendo comercializado y que una de las tres leyes que ha aprobado la señora Coca especificaban que, perdón, la señora Copa especificaban que no se puede de ninguna manera vender el plasma. ¿Qué opinas sobre ese punto y la negación del gobierno, la negativa del gobierno a aprobar también aquello? Yo creo que son ambas personas, o sea, ambos poderes están manejados políticamente porque tenemos la ley de sangre y todos tenemos el deber de donar sangre y la sangre no se puede vender. O sea, que lo que dice el Parlamento ya está normal en mi concepto jurídico por la ley. Y obviamente tú no le puedes obligar a ninguna persona a donar sangre o a donar plata, pero la puedes obligar a que no venda su sangre. El tráfico de sangre y órganos está prohibido por ley. Ni los órganos ni la sangre se pueden comercializar. Inclusive es delito. Pero en esta pandemia, me imagino que la filosofía es río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay mucha gente insrupulosa que da a la venta un fluido sanguíneo. Porque el plasma es un fluido sanguíneo. A ver, Valdiria, tú que eres penalista, dime. O sea, no se puede ser plasma de sangre. Claro. ¿Cuántos años de culpa, de pena, se tiene si, digamos, mañana alguien me quiere vender su sangre y yo lo denuncio? En el tráfico de órganos está entre los 8 y 12 años. 8 y 12 años. Está prohibido vender sangre. Además que también podríamos tener otro delito como omisión de auxilio. Es penal también. Entonces, para mí, está bien, digamos, leyes como una alerta a las personas, como una orientación, pero la norma ya existe. El Ejecutivo solo tiene que hacerla cumplir. O sea que esta ley estaría hecha por demás porque esto en realidad ya existe. Ha sido una norma hecha sobrante, de repente. Valdiria. Para mí, todo lo que se ha hecho estos últimos tiempos, ¿no? Yo siempre, digamos, los seriores no eran los mejores, pero tenemos una ley absolutamente completa en el país, ¿no? Por ejemplo, cuando decía que los médicos tienen que cumplir una pena, etcétera, era por demás, porque ya está eso en la ley. Y lo mismo ahora. Pero los políticos están jugando a ser más populares. Cierto, a eso están. Déjenme hacer una muy breve pausa, por favor, permítame unos minutos nada más. Nosotros vamos a cumplir con nuestros auspiciadores y volver al retorno. Todavía esta ley tiene una normita más ahí incluida o una ley más, llamemos así. La ley de obligatoriedad a las clínicas particulares de atender a las personas que estén con el COVID-19. Eso también ha llamado poderosamente la atención. Eso también tiene que ser regulado y normado por el Ministerio de Salud. Y esto va a significar de nuevo más tropiezos e inconvenientes. Vamos a hablar de esto a próxima media hora. Enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. ahora pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. a simple vista parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. y es que esta casa tiene fibra de access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar, fibra, hogar. Cámbiate access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa estamos hablando de tres leyes que han sido propuestas, aprobadas y promulgadas por el legislativo de nuestro país inminentemente presencia masista. Algo que nos ha sorprendido a todos, algo que nos ha dejado pensando, porque esto es inédito definitivamente en nuestro país, y que deja pues vacíos, ¿no? Entonces, si el ejecutivo puede gobernar por decreto, el legislativo puede gobernar por leyes aprobadas y promulgadas por ellos mismos, esa pregunta se la voy a pasar inmediatamente a mi amigo Franklin Gutiérrez con quien estamos el día de hoy, además de Valkyria Lira, ambos abogados penalistas y constitucionalistas Franklin. Franklin, así nomás ya puede ser, o sea, yo, presidenta, puedo sacar decretos, yo, presidenta, puedo manejar el país de esa manera, y yo, presidenta del Senado, puedo sacar normas y puedo aprobar, así ya, entonces, ¿para qué necesitamos dos poderes, ¿no? Lo que pasa es que estamos actuando al margen de un Estado constitucional, eso sucede cuando el Estado está alejado de la Constitución, cuando la Constitución se lo meten al bolsillo y uno quiere gobernar a través de decretos, el otro a través de leyes, es cuando se dan conflicto entre poderes, sin embargo, no hay que olvidar que en un Estado constitucional hay el principio de la jerarquía jurídica, el principio de la primacía de la Constitución y además existen competencias claramente establecidas. El Ejecutivo, a través del nivel central, no puede invadir competencias del Legislativo, ni el Legislativo puede invadir competencias del Ejecutivo ni de los gobiernos autónomos. Por lo tanto, las competencias ya están regladas en la Constitución. Lo que pasa es que esto ya es un problema político. Pero ¿por qué me dices que estas leyes corren? O sea, ¿por qué me dices que si van a funcionar, si han sido propuestas, aprobadas y promulgadas por un solo poder sin la participación del otro? Porque eso establece la Constitución. La competencia de hacer leyes le corresponde al órgano legislativo y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es cumplir esa ley, ejecutar esa norma. El Legislativo es el único que puede elaborar leyes. De igual forma en los consejos municipales, es el Consejo el que hace las normas, no en las gobernaciones, es el Legislativo el que hace las normas y el Ejecutivo el que aplica. El Ejecutivo solamente puede lanzar decretos supremos, ¿no es cierto? Decretos supremos y reglamentos, nada más. Pero no puede invadir competencias de Legislativo. Bueno, pero ahorita están invadiéndose unos a otros. Mañana la señora Presidenta saca decretos y no le interesa trabajar con el Legislativo. Y el Legislativo pues ya lo está haciendo de esa manera, ¿no, Franklin? No, no, no. Lo que el Legislativo está haciendo es cumplir la Constitución. La Constitución le dice si el Ejecutivo en el plazo de 10 días no va a promulgar la norma, lo puede hacer el Legislativo y eso sí es de cumplimiento obligatorio. Eso está en la Constitución. Ok, bueno. Entonces, se pusieron solitos su propia su propia soga al cuello, entonces los del Ejecutivo al no aprobarla, promulgarla a tiempo. Ahora, ¿un Ejecutivo puede rechazar una ley? Puede vetarla. ¿Vetarla? Claro, vetar. Quiere decir no estoy de acuerdo con esta norma. La devuelve al Ejecutivo. A veces el veto sea malinterpretado. En el sentido sano, el veto significa decir no estoy de acuerdo por estas razones, por X motivo, posíjanla o la devuelve al Legislativo para que la puedan subsanar, que la puedan revisar, pero no decir no estoy de acuerdo porque viene del más. Eso ya es político, ¿no? Entiendo que es beneficiosa para la población, ¿no es cierto? A ver, Valkiria, la otra de las leyes que ha sido aprobada es la relacionada a las clínicas y el hecho de que las clínicas deban, privadas obviamente, deban atender de manera gratuita y esperando una recompensa y un reembolso del Estado a las personas con COVID-19. Cosa que no ha pasado y todos sabemos que las clínicas te pedían 10 mil dólares antes de que puedas ingresar al lugar a hacerte atender o por lo menos 10 mil bolivianos, no lo sé, tal vez estoy exagerando, 4 mil dólares. En fin, eso es lo que estaban haciendo las clínicas y ante ello creo que ha salido esta nota. ¿Has tenido casos al respecto, Valkiria, o algunas denuncias? No, no, no. Simplemente he conversado con algún amigo méxico y bueno, la óptica privada es la siguiente, ¿atiendo o no atiendo? Y mi respuesta como abogado es, tienes que atender porque el derecho a la salud y la vida está en la Constitución y tienes que atender más si hay esa norma. Ahora, pero, ¿con qué presupuesto me va a pagar el Estado si no le dan, pues, si no aprueban leyes económicas ni financieras los del Parlamento? Bueno, tú tienes que atender con ley o sin ley porque también lo voy a repetir, no era necesario. Todos tienen que atender, en toda clínica tienen que estar a auxilio por esta pandemia, por el COVID-19, por un accidente de tránsito y no tiene que ser el dinero motivo para la no atención. El paciente puede pagar después, en el tiempo a plazos o como en este caso el gobierno va a reembolsar, pero cuando se le dice que no le va a reembolsar, no hay el presupuesto y no aprueban las leyes financieras el Parlamento. Ordena, paguen, pero no le da el dinero, no le da carta blanca al Ejecutivo para que tenga presupuesto para estos gastos. Ahora, entonces, como te digo, yo veo que en todo, esta pandemia no está siendo afrontada de manera humana ni profesional, sino más bien de poder, juego de poder y de popularidad. Ya, Valkiria, pero tú ya hacías referencia a un delito, decías falta de auxilio. ¿Se ha prosperado alguna vez un proceso en contra de una clínica particular con ese delito, falta de auxilio? ¿Cómo has dicho? Bueno, yo conozco al abogado Hernando Chungara que creo que ha tenido exilio varias veces en ese tipo de delito, ¿no? Porque resulta, por ejemplo, que una persona, una clínica, tienen que dar a una señora, tiene preclamsa, no le quieren atender porque no tienen dinero para pagar todo lo que eso cuesta y en las clínicas privadas los despachan a los hermos, no ahora, sino de hace mucho tiempo, simplemente por no tener rezos. Y los efectos son lesiones graves, gravísimas y hasta la muerte. Y uno de los abogados, conozco, que ha tenido éxito en ese tipo de procesos es el abogado, ¿no? O sea, de nuevo... Sí, lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho. Pero es una falta de compromiso con la salud y no siempre es el médico porque el médico no es el dueño de la clínica. Claro. No siempre coincide el dueño de la clínica con el médico. El médico quiere atender pero el dueño de la clínica lo permite. Gracias a que estoy conversando con ustedes me doy cuenta claramente de que estas normas, primero que ya estaban en la constitución, segunda que ya son parte inclusive de algunos artículos, me imagino del código de procedimiento penal, ya son como leyes que no eran ni siquiera necesarios realizarlas. Franklin, ¿estoy en lo correcto? Son necesarias a mi parecer porque lo que pasa es que en materia de salud las clínicas sobre todo no tienen la cultura sobre derechos fundamentales. Las clínicas últimamente sobre todo las privadas, los médicos que trabajan en las clínicas privadas se han vuelto muy mercantilistas de la salud. Tú te vas a una clínica te dicen que te van a cobrar 14 mil dólares una cirugía de cerebro de columna, vas a Cochabamba te dicen 10 mil dólares y te vas a Santa Cruz te dicen 9 mil dólares o te van a poner unos artefactos hindúes brasileños que no sirven y otros te ofrecen franceses o españoles o suizos. Entonces en materia de salud en Bolivia yo veo que no existe la cultura al respeto a los derechos fundamentales. Si a uno le dan de arte y no tiene dinero en ese momento no lo dejan salir de la clínica y ahora hay sentencias constitucionales que establecen que eso es prohibido porque eso sería ya tener privarles de su libertad. Yo creo que a veces en Bolivia por la falta de cultura de conocimiento de los derechos fundamentales hace que el Estado tenga que hacer normas de desasumio constitucional más materiales más materiales más específicas para que la gente pueda educarse y pueda entenderse mejor con sus iguales. Por decir en la anterior constitución la del 67 el artículo 7 decía todos tenemos el derecho a la salud pero ¿de qué forma? ¿cómo? las constituciones neoliberales son muy nominales te dicen derecho a la salud y se acabó pero ¿de qué forma? entonces se necesitan normas de desasumio constitucional que te digan en este caso usted se va a seguir bajo esta relación contractual o de esta manera usted va a respetar al paciente o va a respetar al médico a veces en las constituciones sociales se requieren normas de desasumio desasumio normativo nos parece que no necesitamos es cierto pero yo me pregunto en Bolivia todos tenemos la cultura normativa de saber hasta dónde llegan los derechos fundamentales y cuál es el límite de tus derechos y cuándo empiezan la de los otros no existe esa cultura por lo tanto muchas veces se hace necesario emitir normas como en el caso en el que estamos viviendo con el caso del plasma como en el caso del hacendamiento como en el caso de obligarle a la clínica privada a que atienda enfermos de COVID que sean derivados de la caja o del hospital de clínicas que el dueño de la clínica no diga esto es propiedad privada yo no tengo la obligación de atender y bueno el señor que está ahí se va a morir en la acera y lo van a tener días en la acera y el cementerio lo va a querer recoger y van a quererlo empezar entonces vamos a vivir una crisis tensible si no existen normas de desasumio en estos momentos pero los médicos están debidamente informados de que la salud no pasa por el dinero entonces no siempre es el médico sino es el propietario de la clínica y también yo quiero señalar que bueno te doy la razón si se trata de una falta más que de conocimiento de sensibilidad una práctica de vida de dueños de las clínicas y que bueno es necesario un planteamiento claro y puntual probablemente pero es una práctica de vida de muchas personas que se dedican a la actividad de la salud sin embargo no debe ser que la ley nos protege y obviamente en ese tiempo si se ha visto como lo que tú dices dejan que se muere en la calle porque tiene dinero para pagar pero la policía el ministro público tiene que recibir la denuncia y tiene que poner en la cárcel a esta persona además de estas leyes como tú dirías que van a reforzar o van a concientizar y van a un instrumento a ver este ha habido también la clínica debe cumplir función social la propiedad privada debe cumplir la función social te he perdido Franklin te he perdido lo he perdido a Franklin pero me decía que las clínicas deben cumplir con una función pero yo no sé de repente estoy siendo muy muy pragmática eso no se da eso no se da todos sabemos que si han hecho un juramento a Hipócrates todos sabemos que hay una tendría que haber ahí una misión muy muy loable pero no pues no se da sabemos que no es así ¿no es cierto? yo yo puedo ver que por las falencias de salud en el ámbito público es en el ámbito del estado se ha generado mucho abuso privado de los que explota actividad comercial de salud en las clínicas por ejemplo lo de las prótesis ¿no? hay mucha gente de la tercera edad que no hay cadera y si van a una clínica como dice Franklin es mucho dinero lo que no sucede en un seguro público como en la caja nacional de salud otra parecida entonces el seguro la falta de un seguro universal como el que tiene Argentina Brasil sin ir más lejos muy cercanos ha generado este tipo de abusos del sector privado que se dedica a la salud yo por ejemplo los respiradores de todas maneras yo le doy la razón a Frin en un asunto de esas leyes sirven como un asunto de refuerzo para las leyes que existen pero ¿con qué van a pagar? ese es el otro tema ¿con qué van a pagar? ay que duro que duro todo esto bueno hubo una ley más Franklin que se aprobó relacionada a los bancos en préstitos y todo aquello ¿nos puedes dar un poquito antecedentes y una explicación de qué se trataban estas otras esta ley particularmente para aquellas aquellas personas que tienen deudas bancarias? bien el diferimiento de pagos de los créditos eso debe entenderse que cuando hay una crisis como la que hemos vivido una pandemia una cuarentena dígida donde el estado no está produciendo y por otra parte la gente no trabaja tiene obligaciones que cumplir tiene actos contractuales mercantilistas y con los bancos el banco no te perdona el banco te cobra hasta de lo que usas un bolígrafo hasta que pones tu pilla te está cobrando en el banco hasta las cámaras te están ahí cobrando todo te cobra el banco entonces en un problema como el COVID en un tema de pandemia tiene que haber flexibilidad a través de una norma donde el estado le diga al banquero usted no va a cobrar las cuotas ni capital ni intereses hasta que su deudor se recupere puesto que él no quiere pagar porque quiere sino que ha venido una situación como decía Valkiria de fuerza mayor ¿no es cierto? una cuestión de fuerza mayor que al humano no le ha permitido cumplir sus actos contractuales consiguientemente como estamos en un estado donde hay un gobierno el gobierno tiene la autoridad necesaria para poder reglamentar esas relaciones y decirle al banquero tú tienes que ser tolerante y tienes que esperar a que él se recupere económicamente y solamente a partir del mes del 31 de diciembre adelante él ya tiene que empezar a cubrir y a pagar su capital e interés mientras tanto este año ha muerto este año no existe el plazo no ha no ha no ha avanzado ¿no es cierto? entonces los bancos tienen que ser tolerantes ¿al año recién se pagará el el claro el 31 de diciembre bueno en diciembre todos el alcalde te cobre impuestos viene la inscripción al alcaldía a colegios vienen los gastos en navidad todo a fin de año ahora eso más tiene que venir encima deberían un poco más decir hasta fines de enero y bueno darle más flexibilidad sobre todo o hasta marzo cubriendo un año de pandemia porque la verdad es que este ha sido un año perdido la última vez que hemos tenido un programa ha sido en marzo y mira no nos no nos íbamos a volver a ver si no era por medio de este zoom pero de lo contrario hubiera sido hasta el próximo marzo sin duda ok gracias por la explicación ¿algo que agregara esta norma que se ha aprobado del tema del diferimiento de pagos? bueno hay muchos bancos que están abusando y hacen las llamadas igual como han denunciado algunos conductores de vehículos que han obtenido sus vehículos a crédito los comerciantes han recibido igualito llamadas de cobro de los oficiales de crédito pero al margen de esta ley de diferimiento o de este reglamento decreto supremo que ha emitido el gobierno el código civil dice exclusivamente respecto a las obligaciones de pago o sea contratos civiles decreto imposibilidad cumplimiento de la deuda uno puede incumplir la deuda está liberado de la deuda por estas razones caso portuito fuerza mayor y al interior de los bancos cada crédito tiene que tener un seguro un seguro para este tipo de situaciones es decir que si mañana Pérez obtiene un crédito y se enferma y no le deja trabajar su enfermedad él puede acudir al juez y decir incumplimiento de imposibilidad de pago de deuda por motivos ajenas de mi voluntad y o pereguro entonces este es un esto que puede ser invocado por todos prestatarios a los prestamistas ¿no? Ahora estaría sucediendo algo sin embargo eso 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 pondría en colapso al sistema financiero claro pero podría en colapso al sistema financiero entonces el gobierno me parece que ha hecho bien hacer un diferimiento que es distinto de una condonación o de una imposibilidad total de pagar que te aseguro que va a haber porque muchas personas han perdido a la persona que mantiene su casa ya sea de género femino o masculino y y se ha quedado así la deuda sin prestatario y no va a pasar a los dedos Ahora este también la banca tiene trabajadores funcionarios empleados como queramos llamarlos tiene servicios que pagar tiene todo que cumplir ¿no es cierto? no se paraliza es más el estado le sigue pidiendo que se hagan cargo del pago de bonos por ejemplo estos últimos bonos y si mal no entiendo los bancos viven justamente de sus intereses si se les paraliza este pago si se hace como el nombre es el diferimiento o sea los diferimos dentro de hasta enero los estamos pasando a enero estamos difiriéndolos ahora si los estamos si estamos haciendo eso ¿qué pasa con el banco? el banco tendría que dejar de trabajar ya no tendría ese ingreso ellos también tendrían que hacer un alto y no funcionar sino hasta el hasta el año que viene Franklin no 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 creo yo creo que todo banco tiene pues sus planes de contingencia ¿no? o sea un banco como el banco mercantil Santa Cruz por ejemplo un banco tan grande tiene que tener pues su plan de contingencia para estos momentos yo estimo que en el caso boliviano no creo que se presenten problemas porque el plazo no es mucho el plazo solamente estamos hablando de meses y lógicamente esto es un diferimiento como tú lo dijiste no es una condonación entonces los planes de contingencia van a poder resolver estos conflictos y para eso tenemos un gobierno es el gobierno el que tiene que ayudar a los bancos en resolver estos conflictos en trabajar con los banqueros y decirles de qué forma el gobierno también puede espaldarlos a ellos ayudarlos a ellos ¿no es cierto? porque si van a dejar este conflicto para el banquero y para los clientes para el acreedor que es el banco y para el deudor y el estatus se va a hacer a un lado bueno entonces ¿qué clase de gobierno tenemos? por eso es necesario contar con un gobierno estable democráticamente para que vaya a solucionar estos conflictos que se van a presentar después de diciembre ustedes piensan como cualquiera puso un ejemplo maravilloso la persona la persona que generaba el dinero muere por el COVID ahí se desrumba todo ese hogar toda la estructura económica muere de ese hogar es la destrucción absoluta el hombre que generaba dinero la mujer que generaba dinero ya no existe y ustedes piensan que en diciembre se van a solucionar el conflicto va a surgir otra persona poderosa dentro de la familia la que lleve adelante el problema estructural de ese hogar no eso es un proceso de años en construcción en un hogar consiguientemente yo creo que es el gobierno un gobierno estable que tiene que venir a solucionar estos conflictos que van a tener los banqueros que los van a tener pero no es la dimensión como han venido a exagerar yo he escuchado opiniones políticas que decían no pero el que va a pagar la crisis son los empresarios la agricultura ya no les van a prestar dinero no no yo no creo aquello yo considero de que el gobierno que venga y que gane las elecciones ya debería estar trabajando en su proyecto de contingencia para resolver el problema de los bancos el problema de los empresarios chicos el problema de la gente que debe dinero ya me tengo que ir tengo muy poco tiempo pero le voy a dar un minuto a Valkiria quiero que me haga un análisis rápido de la situación política y me avise si es que va a ir a votar o no en fin a ver quiero saber Valkiria un minuto bueno yo quiero votar yo que vamos que acercate un poquito más yo 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 me admiro más la ella es un elemento que lo estamos dominando en nuestras casas unos blandos unos sin no de me ha de poco que de nuevo te he perdido Valkiria voy lamentable de nuevo no te escucho lamentablemente de nuevo no te no te tengo clara pero entonces me iré con Franklin hasta que se resuelva lo tuyo ya dame la posibilidad Franklin hazme un análisis político así rapidito y luego me dices cómo te va a ir el día de la votación qué vas a ir a votar no sé porque te cuento que uno cuando se traslada de casa uno va a averiguar a la corte y no le dan una respuesta yo no puedo caminar pues cruzar la ciudad para ir a votar no va a haber transporte o sea problemas elementales que la gente se está preguntando y dice bueno yo me he trasladado de casa ahora no tengo cómo voy a ir a votar y le dicen no no va a poder votar así de simple te están respondiendo o sea no hay seriedad no hay seriedad pero yo creo que el problema político va a ser candente y necesariamente debemos nosotros fortalecer la democracia debemos establecer el orden constitucional en Bolivia y salga quien salga debe ser un gobierno humanitario un gobierno que piense primero en el ser humano y en los más débiles porque si vamos a tener un gobierno que va a pensar en los más poderosos y no en los más débiles ese gobierno no va a durar mucho ese es el análisis Muchísimas gracias Franklin por haber estado con nosotros gracias como siempre por ser parte del panel ahora desde tu casa espero que podamos tener muchos programas más Valkiria vuelvo a ti veremos si se ha resuelto el tema del audio Gracias ahora sí me escucha ¿se puede? Sí, sí dale, dale Sí ya bueno yo voy a ir a votar porque quiero sentirme segura no quiero sentirme en un poder ejecutivo y un poder ejecutivo uno que que hacen lo que se les parece y necesitamos un gobierno estable y confío en que sea un gobierno transparente un gobierno que ojalá sea armonioso y además sea moderado ¿no? y también por supuesto humanitario voy a ir a votar con doble máscara con traje de astronauta pero voy a ir a votar tu hijo ya vota también ¿no es cierto? no tiene 15 años 15 claro todavía quiere votar pero quiere votar gracias Valkiria ha sido un lindo verte de nuevo amiga solo hablábamos por teléfono pero ahora ya estamos de nuevo juntos por acá muchas gracias a los dos como siempre es una alegría para mí que estén sanos que sus familias estén sanas que tu papi se haya recuperado Valkiria la verdad es que todos estamos con el corazón en la boca del temor pero gracias a Dios ya todo pasó un abrazo nosotros nos despedimos como siempre gracias por la sintonía ha sido un gusto trabajar para ustedes estamos tratando de entender la situación política y de tratar de interpretarla porque en este momento es útil tratar de interpretarla porque las cosas están demasiado revueltas un abrazo nos vemos mañana si Dios así lo permite hasta entonces un abrazo